La información en la calle no se hace esperar. Ahora, último momento. Bueno, 11 de la mañana, 12 minutos en toda la República Argentina. Bueno, tenemos información de último momento. Y es un poco lo que se ha venido hablando en estos días. Desde la radio, bueno, teníamos información, no se había confirmado. Y finalmente se dio a conocer hace unos minutos, nada más, a través de las redes sociales, ¿no? Del Gato Fernández, que confirmó que quien lo va a acompañar y quien será su acompañante como candidata a vicegobernadora en las elecciones de este 11 de junio sería Eugenia Catalfa. Exactamente, Tony. Hace momentos, nada más, instantes, lo confirmó Gato Fernández a través de una publicación en sus redes sociales en la que detalló que Eugenia Catalfa será quien me acompañe como candidata a vicegobernadora en las elecciones del 11 de junio. Le contamos también a la gente que agregó que María Eugenia es una joven y destacada profesional que viene desempeñándose como senadora nacional por nuestra provincia. Totalmente, bueno, así que, bueno, con ella, junto a otros dirigentes, bueno, lo que puso el Gato es que vamos a abocarnos a la tarea de cuidar este San Luis que construimos entre todos y que ninguno de los puntanos y puntanas queremos perder, es lo que dice el Gato así en sus redes sociales. Entonces, de hecho, bueno, lo volvemos a decir, ¿no? Fue confirmado hace unos minutos nada más a través de las radios, de las redes oficiales del Gato Fernández. Exactamente, recordar también que María Eugenia Catalfamo es una periodista y política argentina del Partido Justicialista que, como les decía, se desempeña como senadora nacional por la provincia de San Luis desde 2017. Sí, a través de los últimos años ha demostrado un incansable trabajo por los derechos y por la unidad, ¿no, Agostina? Así es, bueno, como recién lo decía, es senadora nacional, es una periodista y política argentina, forma parte del Partido Justicialista y, bueno, también está trabajando en la Fundación Luminar con muchos jóvenes de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Ahora están trabajando con el tema de los créditos para los emprendedores. Sí, es verdad. Es alguien que representa muy bien a nuestra provincia, que se le planta en la Cámara de Senadores y discute por nuestros derechos. Y también es alguien que está trabajando muy mucho por las juventudes, que tiene la agenda a los jóvenes, que hace mucho, bueno, yo creo que nunca se tuvo en la Cámara de Senadores y Diputados, en la agenda a los jóvenes, y desde que está María Eugenia Catalfamo lo está haciendo, así que la verdad es que es una muy buena noticia, se hablaban de dos mujeres posibles. Sí, se venía abarajando, claro, nombre de mujeres que ya lo sabíamos, pero bueno, había dos nombres muy fuertes, muy, pero muy fuertes. Uno de ellos era el de esas, así que bueno, finalmente se confirmó. Así es, bueno, es puntana, es nuestra, yo creo que estamos bien representadas las disidencias, y las mujeres con María Eugenia Catalfamo, que siempre nos abrazó, y es un abrazo genuino, señores, porque hay muchos funcionarios y muchos que nos abrazan, y con los ojos nos están diciendo, no te mereces un derecho, y esta señora María Eugenia Catalfamo la verdad es que nos abraza a todas las disidencias y al feminismo, así que es muy lindo que una mujer pueda hacer fórmula, y también eso tiene que ver con la paridad de género, Pocha. Muchos proyectos también impulsados por ella, ahora puntualmente me estoy acordando de uno de los últimos que fue el proyecto Remediar, bueno, siempre trabajando incansablemente y defendiendo también la puntanidad, defendiendo lo nuestro como provincia, me pone muy orgulloso a mí personalmente, es una persona que admiro, que quiero, que me gusta, la manera en que trabaja y la gestión que ha tenido hasta el momento, y me parece muy importante que tengamos en el poder también a las mujeres y como protagonistas, y foco dentro de las elecciones. Bueno, tenemos que decir que se venía desempeñando como senadora nacional por nuestra provincia, así que bueno, finalmente se ha confirmado a través de las redes sociales, es una noticia de último momento. Vamos a esperar su palabra, a ver si la podemos contactar. Totalmente, y bueno, nada, y queríamos compartirlo por supuesto con ustedes. Se confirmó finalmente entonces que Eugenia Catalfamo, bueno, será la acompañante, ¿no?, como candidato o candidata a vicegobernadora en las elecciones del 11 de junio en la fórmula junto al Gato Fernández. Exactamente, muchos también son los sublemas que están acompañando a Gato Fernández y ahora a Eugenia Catalfamo para estas elecciones del 11 de junio, que estamos esperando con muchas ansias, más que nada porque es una nueva oportunidad que se nos presenta a todas las ciudadanas y ciudadanos de la provincia de San Luis, a todos los puntanos y puntanas que durante mucho tiempo hemos soñado con un futuro increíble de poder defender este proyecto, ¿no?, que tantos años ha llevado. A veces uno no se da el tiempo ni se pone a pensar en lo afortunados que somos de tener la gestión que tenemos, verdaderamente y valga la redundancia, espacios increíbles que se han formado a lo largo de todos estos años, fomentando el turismo, fomentando la educación, la inclusión, espacios públicos que están a primerísimo nivel, desde el Cine Teatro San Luis, que es uno de los nuevos, la OLP completa, el Centro de Alto Rendimiento que se está desarrollando, todas las obras que acompañan el crecimiento también en densidad poblacional de la provincia de San Luis, porque son muchas las personas que también eligen esta provincia para venir a concretar sus sueños y porque confían en el proyecto que tenemos. Así que es una nueva oportunidad de volver a defender lo nuestro. Bueno, la tenemos en línea, recién se confirma la noticia y obviamente queríamos tenerla aquí en el aire de la radio. María Eugenia Catalfamo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y todo el equipo de antes del mediodía te saluda. ¿Cómo va? Hola chicos, buen día. ¿Cómo les va a ustedes, a todo el equipo y a toda la audiencia? Pero muy bien. Acá nosotros, bueno, veníamos barajando algunos nombres, lo contábamos hace un ratito, sonaba muy fuerte tu nombre para acompañar en esta fórmula del gato y finalmente se confirmó. ¿Cómo te sentís? Contanos. Estoy que no caigo todavía porque entiendo que por más de que hace un par de días me venía rumoreando, cuando te lo confirman, es como que ahí empiezas a caer. Ustedes saben que yo amo a San Luis, que nada, que verdaderamente me pone muy orgullosa y que por sobre todas las cosas es un desafío inmenso para mí, como persona, como dirigente política joven, como mujer de San Luis, es un desafío inmenso. He tenido un montón de oportunidades a lo largo de todos estos años y de todas he aprendido y yo creo que esta va a ser una más, la que pienso aprender un montón de cosas para seguir creciendo. Por sobre todas las cosas porque me interesa mucho San Luis y su gente, me interesa mucho poder escucharlos y me interesa mucho poder aportar todo lo que tenga a mi alcance para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de San Luis. Muy bien, Pocha. Sí, y no vamos a dudar de que eso suceda. Primero que nada, felicitaciones. Era dentro de los nombres que por ahí uno tenía ganas de que sean, ¿viste? Cuando escuchás algo decís, ay, ojalá que sí sea, ojalá que sí sea. Y bueno, resultó ser que sí, sabemos de tu incansable trabajo como senadora nacional y ahora vas a tener la oportunidad de estar en un lugar tan importante como una vicegobernación, rescatando cosas que recién nos nombrabas, que sos mujer, que sos joven, que siempre está por delante los derechos de todas y todos los puntanos y puntanas que hacen tan grande a esta provincia. ¿Cómo lo estás viviendo de manera personal? Me imagino que son momentos de quizá nervios, alegría, ¿cómo recibiste la noticia? Ya lo has compartido con tus familiares, queremos saber un poquito el lado persona de María Eugenia Catalfamo. Sí, en cuanto me enteré, en cuanto me lo... Gato, por supuesto, me llamó para decirme si lo quería acompañar, así que ni lo dudé, le dije que sí automáticamente. Sinceramente, él es una persona que me cae muy bien, es una persona transparente, es una persona con una capacidad de trabajo inmensa. Y ustedes saben, yo, el amor, digamos, como militante que le tengo a Alberto Rodríguez, y cuántas oportunidades nos ha dado él, y cómo creo que tenemos que seguir adelante con este proceso de proyecto provincial que viene creciendo a lo largo de los años. Y me parece que Gato es una muy buena figura para continuar con este legado. Entonces, que me haya tenido en cuenta, para mí es un honor y un orgullo inmenso, eso desde el principio. Lo primero que hice fue contarle a mi familia, sí, los fui a ver a mi papá y a mi mamá para contarles, a mis hermanos, y muy emocionados. Imagínense que ellos también vienen de la política de toda la vida. Entonces, que su hija pueda estar cumpliendo estos sueños, es como muy importante para nosotros, sí, como familia estamos muy contentos, por supuesto. Muy bien, a vos. María Eugenia, ¿cómo estás, Agostino? Te saludas, felicitaciones. Ah, vos, gracias. Gracias. ¿Cómo es esto que recién contabas, que te llama el Gato Fernández para formar parte de la vicegobernación? A mí me gustaría, porque como comunicadora muchas veces me pasa que me preguntan quién es el Gato Fernández, porque sabemos que en el interior tiene cuatro veces que ha sido intendente, pero hay gente acá en la capital que nos preguntan quién es el Gato Fernández, y vos sos la más indicada, recién nos contaba, decirle, ¿por qué sí la gente tiene que votar al Gato Fernández y a María Eugenia Catalfamo este 11 de junio? Ahí te escucho, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es una persona que, como se la ve, es? Miren, yo a lo largo de todos estos años me ha tocado compartir espacio en el Senado de la Nación con Claudio Pollo, por ejemplo. Estuvo el tiempo que estuvo, dos años nada más, hasta que se dio otra elección y pasó a volver al ruedo electoral para irse a la Cámara de Diputados, todo el tiempo midiéndose, todo el tiempo participando de elecciones para ver qué es lo que la gente opina de él. Elección tras elección se presentó. El Gato Fernández viene trabajando desde abajo, ha pasado por todos los poderes del Estado, ha sido intendente cuatro veces en Tristarado y no necesitó estar pasando de elección en elección para medirse. Es una persona transparente, es una persona que así como la ven, que escucha, que está atento a cada mirada, está atento a cada reunión que tiene, bueno, eso es, no la caretea. Yo le hablo como hablo yo, digamos, no la caretea, no es una persona que necesite expresarse de otra manera o poner otra cara para parecer más interesante o parecer que esté escuchando. Él lo sinceramente escucha. Entonces, a mí eso es lo que me llama de un dirigente político. A mí eso es lo que me atrapa de los dirigentes políticos, porque también hace referencia a la nueva política. Nosotros como dirigentes jóvenes lo que queremos es transparencia, lo que queremos es diálogo, lo que queremos es escucha, lo que necesitamos básicamente es que la sociedad nos pueda transmitir qué es lo que piensa. Eso es lo que queremos, para poder armar planes de gobierno a partir de lo que la gente quiere. Y yo eso sí lo veo en el Gato Fernández y no lo veo en Claudio Pollo. Y eso no tiene que ver por ser hoy la compañera de fórmula del Gato. Eso tiene que ver porque es objetivo. Porque es lo que pasa. Yo he trabajado con él. He estado en su gobierno trabajando. Siempre es ante las cámaras una cosa y en lo privado otra completamente distinta. Totalmente. Bueno, Pocha, una cortita. Cortita porque tenemos poco tiempo. Cortito, cortito, cortito. Obviamente que cuando uno habla de la nueva política de apoyar a los jóvenes también se tiene en cuenta el respeto a los mayores y que todo lo que está viendo el proyecto se va a seguir manteniendo. Pero quiero que nos cuentes brevemente a qué te referís cuando hablas de nueva política y de todo el acompañamiento a los jóvenes. ¿A qué me refiero cuando hablas de nueva política? Es que es lo que la sociedad hoy por hoy está demandando. Lamentablemente hay como una sensación de que la política es corrupción. No es una sensación. En realidad porque también hay políticos corruptos. Esa es la realidad. Pero también somos muchos los dirigentes políticos y sociales que nos preocupamos y nos ocupamos de la gente. Y nadie puede decir que eso no sucede. Con errores, con fallas, con seguramente más cosas para hacer y para entender y para aprender. Pero la nueva política es poder trabajar de cara a la gente. Poder hablarles con la verdad. Poder, si vos tenés la posibilidad de ayudarlo, decirle, sí, tengo la posibilidad de ayudarte. Si no la temés, decir, no, lamentablemente en esto no te puedo dar una mano. Pero es como trabajar con la verdad. Ser sinceros, claro. Exactamente. Bueno, la verdad que te agradecemos. Imaginamos que todo el mundo te está llamando para felicitarte, para hablar con vos. Así que la verdad que agradecemos la amabilidad de atendernos cada vez que nos comunicamos con vos. Felicitaciones de parte de todo el equipo. Y te agradecemos nuevamente, Eugenia. Gracias, chicos, chicas. Cuídense mucho. Un abrazo y medio. Ahí estábamos, con María Eugenia Catalfamo, senadora nacional. Y ha sido confirmada, como lo contábamos recién en este último momento, por el Gato Fernández como la compañera de fórmula, ¿no? A vicegobernadora. Exactamente. Nuestra candidata a vicegobernadora.